Hola, hoy vamos a ver algunas formas como podemos preparar un protector solar 100% natural con ingredientes muy fáciles de encontrar en casa. El tema de la protección solar es un poco complejo y hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos, por lo que para no alargar este vídeo no voy a profundizar en él. Eso sí, hace unos días en mi blog La Bótica Escondida publiqué un artículo en el que os doy más detalles, os dejo algunas referencias, así que a quien quiera ampliar datos pues le remito o le invito a visitar el blog. Lo que sí que es un poco paradójico es que para protegernos del riesgo de contraer cáncer de piel utilicemos cremas solares que suelen ser normalmente muy ricas en ingredientes con potencial cancerígeno o disruptor hormonal, por lo que como mínimo y aunque no son muy fáciles de encontrar en el mercado, poco a poco va habiendo más, lo que deberíamos hacer es cuando vamos a escoger un producto para protegernos del sol, un producto comercial, que apostemos por estas marcas que nos ofrecen productos más respetuosos con el medio ambiente. En el sector solar hay algunos puntos importantes a tener en cuenta para proteger nuestra piel de daños por el sol. La vitamina D del sol es importantísima para prevenir y mejorar muchas enfermedades. Las gorras, camisas y gafas de sol son la mejor protección según organizaciones de referencia como el Grupo de Trabajo Medio Ambiental, EWG. Hay que exponerse de forma progresiva al sol y evitar las horas centrales del día. Los alimentos ricos en antioxidantes ayudan a activar la función autoprotectora de nuestro organismo. Vamos a ver cuatro opciones de protector solar natural. Aceite vegetal. Aceite vegetal más aceite esencial. Aceite vegetal más aloe vera. Aceite vegetal más aloe vera más aceite esencial. Estos protectores naturales tendrán un factor de protección solar entre medio y bajo, por lo que hay que usarlos teniendo siempre en cuenta las recomendaciones generales que hemos comentado antes. Aceite vegetal. Es importante que el aceite vegetal sea 100% puro, natural, no procesado, mejor si es de primera presión en frío y aún mejor si es ecológico. De lo contrario, habrá perdido muchas de las propiedades que necesitamos para que proteja nuestra piel. Algunos aceites vegetales interesantes como protector solar pueden ser el de avellanas, que llega a tener hasta un factor de protección del 10, o el de oliva y coco, que pueden tener un factor de protección del 7, o el de almendras y jojoba con un factor de protección del 4. Destacaríamos el aceite de coco, que por su conjunto de propiedades es utilizado desde la antigüedad como protector en muchos lugares del mundo. Aceite vegetal más aceite esencial. Es importante que los aceites esenciales también sean de la máxima calidad, extraídos por arrastre de vapor de agua, para que mantengan todas sus propiedades. Algunos aceites esenciales añadidos a un líquido vehicular, como el aceite vegetal, poseen factor de protección solar. Destacaríamos entre los aceites esenciales interesantes que podemos utilizar, el de zanahoria, obtenido a partir de las semillas de zanahoria, y que suele tener un factor de protección de los más altos, entre el 38 y el 40, y además nos ayuda a combatir acné, manchas en la piel y es un excelente regenerador celular. Otros aceites esenciales podrían ser el de albahaca o el de menta, que están por un factor de protección más o menos del 6. El de menta además nos aportará una sensación muy refrescante a nuestro preparado. Y el de lavanda, que tiene un factor de protección del 5, ya sabemos que la lavanda es el aceite esencial estrella para cuidar la piel y contra las quemaduras. La cantidad de aceite esencial a echar podrá oscilar entre 20 y 60 gotas en total, de todos los aceites esenciales escogidos por cada 100 mililitros de aceite vegetal. Aceite vegetal más aloe vera. El aloe vera contribuye a proteger la piel de la radiación solar y con esta finalidad se ha utilizado durante mucho tiempo. Es importante destacar que si preparamos nuestro protector con aloe vera, tendremos que hacer poquita cantidad, sobre todo si el aloe vera es fresco, puesto que se estropea muy rápido. Así que es mejor hacer la cantidad justa que vayamos a utilizar ese día. La proporción puede ser variada. Podemos mezclarlo a partes iguales, por ejemplo, una parte de aloe vera, de gel de aloe vera y otra parte de aceite vegetal, o una parte de aloe vera por dos partes de aceite vegetal. Y por último, aceite vegetal más aloe vera más aceites esenciales, siguiendo las recomendaciones y proporciones que hemos mencionado para el resto de preparados. Si os apetece ver algunas ideas de recetas, de posibles recetas que podáis hacer, os invito a pasaros por mi blog La Bótica Escondida y allí podéis leer el artículo que os he dejado con información más ampliada, más detalles y con algunos ejemplos. ¿Cómo usar nuestro protector solar natural? Pues lo vamos a utilizar como cualquier otro protector solar, aunque en este caso al tratarse de un producto totalmente natural es mejor, en primer lugar, hacer poca cantidad, lo que vayamos a utilizar en los siguientes días o en las siguientes semanas e ir renovando conforme se nos vaya acabando. Y es también importante guardarlo en un envase de cristal oscuro, es preferente que sea de cristal, sobre todo si le hemos echado aceites esenciales y lo mantendremos alejado de fuentes de calor. Bien, espero que esta información le haya podido ser de utilidad a alguien y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Gracias.